El objetivo del mantenimiento preventivo del vehículo es chequear el funcionamiento de partes y sistemas más importantes como llantas, batería, sistema de frenos, de suspensión, de iluminación, escape, entre otros. Para realizar el mantenimiento preventivo en un taller, lo primero que se debe conocer son las especificaciones técnicas del equipo, de acuerdo a la información suministrada por el fabricante. El mecánico debe realizar primero una inspección ocular de las partes a las cuales se hará el mantenimiento preventivo. El aceite debe ser reemplazado en su totalidad, con la misma marca y cantidades que indica el fabricante. El tipo de herramienta que se usa es importante para que las partes no sufran deterioro. El cambio se hace cada 5.000 a 10.000 kilómetros de acuerdo a lo especificado en el manual del propietario. La batería del auto debe chequearse periódicamente en intervalos, ya sea cada mes o trimestre, y cuando sea necesario, llevando un registro de los controles, las fechas y condiciones en que se encuentra. Si se aplica un buen mantenimiento, se puede conocer mejor el estado del vehículo, sus condiciones de trabajo y los problemas que pudiere tener y deban corregirse, alcanzando mayor productividad, seguridad para el operario y disponibilidad del automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!